Si venís acompañados o acompañadas en ese momento de Es el momento de decir que se puede, que se puede amar Llegaste un día, la lluvia de tu otro, la lluvia Que jugamos todas las almas, llegaste y supe ser feliz No hay quien se atreva a dudar de ti, de mi Ni quien controle este amor, este sufrir No hay quien nos diga lo que no hay que decir Y si me gritan que hoy me debo ir No hay quien me pare, yo sé que es de verdad Sé que te asustan mis ganas de luchar No dejaré que esto se acabe sin más Sé que se puede, se puede amar Y calor y ruido, recuerda solo todo lo vivido Todo lo vivido, hay un futuro si nos quedamos unidos Mendirnos nunca fue una opción, así que besa No vayas cerca del amor, dime prias que abandone otra vez No hay quien se atreva a dudar de ti, de mi Ni quien controle este amor, este sufrir No hay quien nos diga lo que no hay que decir Y si me gritan que hoy me debo ir No hay quien me pare, yo sé que es de verdad Sé que me asustan mis ganas de luchar No dejaré que esto se acabe sin más Sé que se puede, se puede amar Ni quien se atreva a dudar de ti, de mi Ni quien controle este amor, este sufrir No hay quien nos diga lo que no hay que decir Y si me gritan que hoy me debo ir No hay quien me pare, yo sé que es de verdad Sé que me asustan mis ganas de luchar No dejaré que esto se acabe sin más Sé que se puede, se puede amar Sé que me asustan mis ganas de luchar Sé que me asustan mis ganas de luchar Sé que me asustan mis ganas de luchar